Música 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 ¡Gracias! ¡Seguimos fijando al costero derecho! ¡Ayudamos al compañero! ¡Vámonos, vámonos señores! ¡Vámonos! 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 ¡Consejo! ¡Vámonos! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Nos matamos a la delantera! ¡Bueno, de nada el freno! Bueno, van a arsa y abajo. Santi, escúchame ahí abajo, día tras día, son muchas las personas que vienen a la carita de estas parroquias, y a todos se las atiende, vamos a pedir al Señor, y ojalá, inunten además, tenga que llamar estas puertas, porque no le haga falta. Cuidado el costero derecho. Nada. Cuidado el costero derecho. Cuidado el costero derecho. Cuidado el costero derecho. ¡Gracias! 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 Venga a esa izquierda alante derecha a atrás. Un poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Gracias. 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 Al pie de la cruz estaba afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo el dolor de su pasión. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Lloramos, madre, la culpa por la muerte de su hijo. Y nos conmueve el perdón de un amor tan infinito que a ti nos das como madre y a nosotros como hijos. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Contigo estamos, señora, madre de dolor transida, para enjugar esas lágrimas que corren por tus mejillas, ofreciéndote el consuelo de una vida arrepentida. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. 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 Derecha, derecha, izquierda, atrás. Vamos a ir fijando esta canción. Gracias. 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 Gracias.